Bueno, bueno, si regresamos de nuevo al video, vamos a ver ahorita ese ejemplo que les mencioné en el video anterior sobre XRP. XRP estamos viendo de que hay mucha información de que se vienen también los ETF, vienen también que estamos en la última fase de la adopción mundial de XRP para que todo mundo pues utilice ese método, esa tecnología para las transacciones de métodos de pago. Y los bancos, todas las instituciones financieras pues van a estar utilizando esa tecnología. Así que eso viene amigos y de que XRP va a llegar a ese dólar, va a llegar y lo va a pasar. Inclusive podría estar pasando también su all time high de 3 dólares con 84 centavos, unos 4 o 5 dólares tal vez se mantenga también. Tal vez ojalá pase para finales de este año. Así que solamente hay que estar pendiente de tener y aprovechar la moneda e incrementar también tus posiciones aprovechando de que todavía estamos en los 56, 57, 60 centavos. No esperes el último momento ya que la moneda pase ese dólar o pasemos su all time high hasta en 5, 6 dólares ya de valor. Luego te animes a comprar tu primera moneda de XRP. Luego te vas a estar diciendo por qué no la adquirí cuando tenía esos 56 centavos, por qué no puse 100 dólares de inversión. Ahorita pues 100 dólares me está dando menos monedas porque ya la moneda está más cara. Lo mismo va a pasar y la misma historia se va a repetir así como pasó con Bitcoin. Las personas que no adquirieron monedas a esos precios luego entraron. Ya cuando Bitcoin estaba a 100 dólares, a 500, a 1000. Inclusive ahorita mismo que está más de 50 mil dólares todavía siguen comprando la moneda pero ya con un precio mucho más alto. Para eso necesitas ya una buena buena cantidad para adquirir tan siquiera una moneda de Bitcoin. Ahorita mismo XRP con 100 dólares, miren 100 dólares recibiría 177.9 monedas. Imagínate que la moneda en unos 5, 10, 20 años estemos a esos precios de Bitcoin que está ahorita mismo. Si todo marcha bien en el futuro entonces estarías haciendo buena buena ganancia si tienes esa cantidad con solamente 100 dólares de inversión. Aquí puse este ejemplo de 100 dólares de inversión aquí con que ya ahorita generó 5 centavos de ganancia. Porque la moneda está ahorita mismo subiendo poco a poquito. Como estamos viendo aquí mismo en sus gráficas, estamos viendo que aquí quiere levantarse otra vez de nuevo. Estamos con 0.16% arriba. Pero 100 dólares, si tú esperas hasta que la moneda llegue a 1 dólar, ¿cuánto estarías haciendo si la moneda llega a 1 dólar? Bueno, lógicamente si la moneda llega a 1 dólar estarías haciendo 177 dólares de valor. Eso sería el valor de tu inversión, o sea que estarías haciendo 77 dólares más de ganancias. Ahora, si pones 500 dólares aquí mismo de inversión, pues estarías generando, o estarías comprando ahorita mismo a este precio 889 monedas. O sea, al momento que llegue a ese dólar, entonces estarías haciendo 889 dólares más de lo que tú tienes invertido. O sea, que vienen siendo casi el doble, casi el doble de lo que tú hayas invertido hasta que llegue a ese dólar. Ahora, 1.000 dólares de inversión. Si tú tienes 1.000 dólares de inversión, tienes 1.778.6 monedas. Lógicamente, al momento que llegue a ese dólar, estarías haciendo 1.778. O sea, sería el valor de tu inversión ya cuando llegue a ese dólar. ¿Cuál sería la ganancia? Si pusiste 1.000 dólares, entonces la ganancia serían 778 dólares de ganancia. Que todavía no pasa el doble de lo que tú hayas invertido. Tendrías que esperar 1 dólar con 2 más o menos para que tú veas el doble de lo que tú hayas invertido. Y muchos de ustedes van a decir, pero no es suficiente. Yo quiero tener más. Yo quiero hacer 5 veces más. Yo quiero hacer 10 veces más de lo que yo estoy invirtiendo. Bueno, si tú quieres hacer muchísimo cuando llegue a ese dólar, tú sabes que necesitas aquí inversiones masivas. Unos 50.000 dólares aquí mismo de inversión. Pues serían ya 8.88.942. O sea, con 50.000 dólares al momento que llegue a ese dólar, estarías haciendo casi 89.000 dólares. Estarías haciendo lo mismo. Estarías haciendo más o menos como unos 30 y tantos, unos 30, 40.000 dólares más de lo que tú hayas invertido. Viene siendo lo mismo dependiendo la inversión. Pero si tú esperas a precio mucho más alto que pase este all time high por aquí. Por ejemplo, si tienes aquí mismo los 1.000 dólares de inversión. El ejemplo de los 1.000 dólares aquí mismo. Al momento que pase ese precio ya de su precio más alto que vimos aquí. Vamos a ponerle un precio más o menos de unos 4 dólares con 5. 4 dólares con 5 centavos que pase su all time high. Pero tienes invertido 1.000 dólares y aprovechaste este precio aquí de 56 centavos. Entonces tu inversión serían ya 8.000 dólares ya de inversión. ¿Por qué? Porque estás esperando un precio mucho más alto y así estás viendo más ganancias. Y de eso se trata. Mientras tú esperas y detengas una posición o una criptomoneda a un precio mucho más alto. Las posibilidades van a ser más ganancias porque estás esperando un precio mucho más elevado a lo que tú hayas comprado. Pero la decisión la tienes tú. Solamente tú vas a saber qué precio tú vas a detener. ¿Estás dispuesto a detener hasta que la moneda llegue a un dólar o 5 dólares? O que pases su all time high de 3 dólares con 84 a 4 dólares con 5 centavos o 5 dólares. Mínimo, mínimo 5 dólares. ¿Estás dispuesto a detener? Pues quiere ver más ganancias. Pues sabes tú que tienes que apresurarte a incrementar más tu posición. Mientras más monedas tengan, más va a ser pues esas ganancias que van a estar haciendo. 550 monedas ahorita mismo de XRP serían 308 dólares. Al momento que llegue a ese dólar pues serían más o menos 550 dólares. Estarías haciendo más o menos unos 225 o 242 dólares de ganancias estarías haciendo ahí mismo. Así que eso uno tiene que saber cuánto uno va a estar generando al momento que llegue a esos precios claves. Pero como siempre les digo, estos videos son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros. Así que hagan su propia investigación y también inviertan a su propio riesgo. Y tú eres la única persona que tú vas a decidir. Tú eres la única persona responsable por tu inversión. Tú sabes qué precio de tener. Tú sabes qué precio entrar. Tú sabes qué precio salir. Al menos que estés haciendo day trading. Comprando abajo y vendiendo a lo alto en el transcurso del día. Pues eso ya es otra historia. Pero de tener a un precio mucho más alto, eso es ganancias seguras. Y también ganancias más llenas a tu cartera. Así que dependiendo de lo que tú vayas a hacer amigos, les deseo suerte para todos ustedes. Y ojalá tengan ese plan de inversión a esperar precios altos para ver ganancias. Pero lo más importante es de que estamos aquí mismo viendo. Ya viendo la noticia rápidamente aquí, lo que está pasando en TwitterX. Estamos viendo que BlackRock que ya está listo para mandar su XRP. La aplicación para su ETF. También así que en los próximos días sabemos que van a venir su ETF. Aquí le pusieron IRF. Pero es un ETF. Creo que aquí se fueron mal de su typo. Así que vamos a ver qué va a pasar con todo eso. Sabemos que hay trillones de dólares que van a estar jugando ahí mismo con el volumen de XRP. Ya que XRP pues estaría generando volúmenes de trillones de dólares. Vamos a ver qué pasa de aquí a cinco años. Cuando tú ya veas y menos pensado, vas a estar viendo también esas ganancias. Y saben ustedes que el precio clave es el precio alto que tú estés deteniendo o estés dispuesto a detener. Regresamos a un nuevo video. No te vayas porque venimos con mucho más.